Vamos a darle un corte de avance, que se llama la esponilla, es mi favorita, dame un beso. Dime que tiene tu amor, que miro mi corazón. Aun cuando te vienes tan, roto y sin mal, llegaste y me tocaste. Y en el suelo comprendí, que de rodillas me acerco a ti. Y en el suelo comprendí, que de rodillas me acerco a ti. Escúchame, tú amé. De rodillas veo tu hogar, tu poder manifestándose en mí. De rodillas yo tu amor, que no se aparte tu Espíritu Santo. Que no se aparte, que no te deje, que no se vaya, quédate. Y que no se aparte, que no se vaya, quédate. Y en el suelo comprendí, que de rodillas me acerco a ti. Y en el suelo comprendí, que de rodillas me acerco a ti. Y en el suelo comprendí, que de rodillas me acerco a ti. En el suelo comprendí, que de rodillas me acerco a ti. Y de rodillas, y yo te amo, que no te aparte tu Espíritu Santo. Y que no se aparte, y que no me deje, aunque no se vaya a querer con ti. Y que no se aparte, y que no me deje, y que no se vaya a querer con ti. Y quédate conmigo aquí, y quédate contigo aquí, que no se vaya a querer con ti. Y que no se aparte, y que no me deje, que no se vaya a querer con ti. Y que no se aparte, y que no me deje, que no se vaya a querer con ti. Y que no se aparte, y que no se aparte, y que no se vaya a querer con ti. Y que no se aparte, y que no se vaya a querer con ti. Y que no se aparte, y que no se vaya a querer con ti. Y que no se aparte, y que no se vai a querer con ti. Y que no se aparte, y que no se aparte, y que no se watie con ti.